Invitan a Andrea Legarreta a reencuentro con fresas con crema y lo rechaza por fracasados. Por nostalgia o por aprovechar la fama que ha retomado la década de los 80, muchas agrupaciones quieren su reencuentro y entre ellos alza la voz fresas con crema. Sin embargo, la partida de Mariana Levy y la frágil salud de Toño Mauri impedirían una reunión del grupo que se fundó hace 40 años. Por ello invitaron a Andrea Legarreta, quien pese a no ser una de las fundadoras, formó parte de ese grupo aunque solo por unas semanas. Y es que la llegada de la hora conductora de hoy fue la manzana de la discordia y el detonante para terminar con la agrupación que ya tenía algunos éxitos. Por eso ahora la conductora se niega a reencontrarse con sus excompañeros, pues ya se siente una estrella inalcanzable. Aunque muy pocos lo sabían, Andy inició su carrera en la farándula como cantante. Es cierto que nunca se le escuchó entonar una nota, pero no había problema, pues según Toño Mauri nadie en el grupo cantaba, solo él lo hacía. El resto únicamente se enfocaba en bailar y mover los labios. La agrupación se formó al igual que muchas otras en los salones del CEA de Televisa y estuvo bajo la batuta de Luis de Llano, aquel productor y ejecutivo de la televisora que fue señalado de abusador de Sasha Sokol, quien formó parte del grupo Timbiriche. Originalmente la agrupación estuvo conformada por cuatro mujeres y tres hombres. De los originales solo pueden reunir en el escenario a cinco, pues Mariana Levy ya falleció y Toño fue transplantado de ambos pulmones, así que ya no canta ni baila. Además, recién se le diagnosticó por tercera ocasión de COVID. Para ocupar el sitio de Toño se invitó a la hija de este, Carla, quien según también canta, y para ocupar el sitio de Mariana, hija de Talina Fernández, fue como trataron de convencer a Andrea Legarreta, pero esta rechazó de inmediato la propuesta, pues todavía les guarda rencor a todos. Aunque ya pasaron 35 años que Denise, una de las integrantes, se negó a compartir escenario con Andrea, pues esta última no se sabía mover y mucho menos cantaba, lo cual detonó la desintegración del grupo. Andrea no olvida que boicotearon su debut en la cantada, así que ahora les pasa la factura. En la banda que se desintegró en 1988 también estuvo Pilar Montenegro, quien luego alcanzó el éxito en el grupo Garibaldi. Esta entró a fresas con crema el mismo día que Andrea y solo estuvo unas semanas, pero destacó en otra agrupación, mientras que Andy se tuvo que conformar con la actuación. Ninguno de los nueve integrantes que formaron esa agrupación destacó como solista, pues como dijo Toño Mauri, nadie cantaba. Por ello es que ahora que le pidieron su ayuda a Andrea, esta dejó pasar la oportunidad y se cobró venganza. Les negó el favor y de paso los llamó fracasados. La venganza es un plato que se come frío, así que Andrea Legarreta dejó pasar 35 años para desquitarse del desplante que le hicieron los integrantes de fresas con crema. Según la conductora de hoy, ellos le negaron su debut como cantante, pero los fresas no dejaron de llamarla ave de Malagüero, pues su llegada representó el fin de la agrupación.